Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un recuerdo de jameca. Ya no, es un puesto. Estamos aquí, toda la gente se me crea de video. Vamos a estar con cámara oculta aquí. Pues nada más quería salir de aquí. ¿Qué te ha ido a mi canal de YouTube? ¿Qué te ha ido a la vieja? ¿Eh? ¿Papachurres? Atrás hay juguetes, muchas cosas. Bueno, adiós.